Eres su niña bonita, ay cada día más preciosa, tú eres mi niña bonita, fecha del ardo y clave. Eres mi niña bonita, mi niña preciosa, cuánto te llevo a querer. Vamos a cantar y vamos a reír, porque esta es tu fiesta que Dios te bendiga y nos pongas feliz. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades.